... Bueno, Lucio Godoy, una vez más una definición, esta vez de la Copa Coronación, acá en el Autódromo Mouras. Sí, en un día que no es el más fantástico para lo que es el automovilismo, que hay cualquier deporte, ¿no? El deporte tendría que tener siempre sol. Pero bueno, vamos a ver cómo andan los pilotos. Hoy, en un día de piso tan mojado, esperemos que sea una linda final de cualquier manera. Esto es un desafío, correr un día como el de hoy, definir campeonato. El día como el de hoy veo que hay muy pocos puntos de diferencia en algunos casos. Va a ser fantástico, ¿no? Ojalá salga bien y sin inconvenientes importantes. Acompañando una vez más con un VIP, atendiendo a la gente, Río Uruguay siempre presente. Sí, y bueno, nosotros somos los sponsors de esta Copa Coronación. Estamos muy comprometidos con el automovilismo en general, con el Mouras en particular, y con Hugo Mazacán, y más aún todavía. Bueno, porque es una persona que desde la acción privada ha llevado adelante este emprendimiento que es ejemplar. Así que uno se siente no solamente comprometido, sino también motivado. Por último, ¿cómo se palpita a nivel personal, no? Lo que va a ser la fecha que viene en el Galvez del Turismo Carretera. ¿Cómo te preparás? ¿Y quién es tu candidato? Bueno, la verdad que como toda final, desde la primera, que fue toda una sorpresa en adelante, qué sé yo lo que puede pasar, ¿no? Me preparo muy bien, me preparo como sponsor, como miembro de esta organización que es el automovilismo deportivo. Me siento fantástico porque creo que puede pasar todavía algo muy bueno. Bueno, y le deseo todo lo mejor a Matías que va primero, pero digo, puede pasar cualquier cosa en la primera vuelta, en la serie, en la clasificación, y fierros son fierros, carreras son carreras, y se termina solamente cuando la bandera cuadro se baja, ¿no? Así que hay toda una expectativa porque... y son re buenos pilotos los que están peleando. Son un orgullo del automovilismo nacional. Así que me preparo con eso, con todo eso que digo. Eso tiene emocionalidad, tiene una carga de interés muy grande por lo que representa... Bueno, la última carrera del año de la categoría más importante. Exactamente. Bueno, Lucio lo dijo y nos vemos en el Galvez entonces para disfrutar la última fecha del TC. Sí, ojalá. Nos veamos allá. Que sigan bien.